Hola gente, bienvenidos a nuestro canal MJ Helping. Mirad lo que tengo aquí, qué caja más grande y más bonita. Continuamos con el fascículo 81. Vamos allá. Plástico con plástico, cartón con cartón, parece que no, pero ayuda a enderezar la revista. Esta que ha venido un poco a presión y aún así no se ha doblado, así que genial. Vale, pues hoy tenemos gente, montaje de la torre 5 y la plataforma número 3. Así que ya conocemos esto. Tenemos aquí la novedad que es esta pieza. Cómo nos gustan las cajas, eh. A ver. Aquí tenemos la parte de la plataforma. Tenemos cable con LED. Tornillos. Una etiqueta para el cable, me imagino. Miramos plástico en plástico. Y para seguir haciendo la torre. Así que aparentemente un poco más de lo mismo. Gente, muchas gracias por los que os habéis suscrito. Animaos los que solo tenéis que dar al clic, por favor, esos like por este super robot que estamos haciendo con su hangar. Activar la campanita y no olvidéis de compartirlo, ¿vale? Todo muy fácil. Y a un clic de vuestro móvil, tabletas, playstation, cualquier tipo de multimedia que tengáis. Bueno, vamos a ver. Esta pieza es muy grande. Por ahora la vamos a apartar. Vamos a abrir éstas, plástico con plástico. Tenemos 4 piezas de cada, ¿vale? Como siempre. 2, 2 y 2, 4. Y aquí tenemos 4. Recordad que aquí tenemos una pieza especial que es, a ver si la veo, esta de aquí. Esta pieza es la 02, ¿vale? Esta es la 02 que tiene los agujeros cónicos. Luego tenemos la 03, que son estas dos. Y aquí tenemos una, que es la 04, que solo tiene un agujerito aquí en el medio. Bueno, en el medio, aquí arriba, ¿vale? Entonces son distinguibles. 02 y 04. Bueno, gente, aquí tenemos este pedazo de torre que casi la puedo tirar por la ventana, dejarla abajo y bajarme por ella. O sea, es súper larga. Bueno, pues aquí tenemos nuestra torre. Vamos a seguir con el montaje de esta placa y hacemos, acordaos que tenemos que hacer, lo de siempre. Pasamos el LED por aquí. Cogemos una 05, que es esta pieza de aquí. Acordaos de ponerlo siempre primero aquí, antes de meter el cable, ¿vale? Los tornillitos 09, que son estos de aquí. Los que más hay, los más pequeñitos. Esto va aquí. Recordad que luego tenemos que meter el cable, tenemos que irlo metiendo por aquí, ¿vale? Aquí, en estas dos ranuras. ¿Veis? Por aquí. Una vez que armemos el módulo. Antes no, porque no vamos a poder. Así que vamos a atornillar este primero. Esto es sencillo porque la parte ancha es para abajo. Y vamos a poner aquí un par de tornillos. Qué ganas ya tenía de seguir con esta construcción. De verdad, me encanta. Estoy disfrutando como un enano. Como un enano. Qué alucinante maqueta. Y qué construcción más importante es el tenerlo todo bien ensamblado para que nos aguante todo el peso y toda la base. Madre mía, es que es alucinante. Vale, ya hemos puesto esta pieza. Vamos a ver si pudiera ponerlo ahora, el cable. Es que quería probar otra cosa, gente. Quiero probar a ponerlo ahora. ¿Veis? El cable ahí metido. Entonces, no tirando mucho, pero claro, no nos deja, ¿veis? No nos deja mucho recorrido. Y al ponerlo solamente tirando de aquí, un poquito, podríamos ponerlo. Bueno, vamos a seguir con la pieza. Cogemos nuestras 0.6, una ancha aquí y una corta aquí. Y con otra 0.5 lo encajamos. Ahí lo tenemos. Y otros dos tornillos, 0.9, los pequeñitos que tenemos aquí. Ahí tenemos uno. Y ahora ponemos el otro. Es de hacer una prueba del cable, ¿vale, gente? Porque sería más fácil así, pero es que no me gusta estar tirando, estar tensando, mejor dicho. Eso me da miedo de poder romper el cable, pero creo que en principio funcionaría. Ahí lo tenemos, gente. Ahora le vamos a poner los cuatro tornillos centrales de aquí. Lo voy a poner y os lo enseño, ¿vale? Con otros 0.9. Los ponemos siempre en cruz, acordaos. Venga, dos ahí y dos ahí. Muy bien, ahora cogemos la 0.4. Vale, esta pieza, la que tiene tres puntitos aquí. No sé si los veis. Aquí, uno, dos y tres puntitos. Tres agujeritos. Vale, pasamos el led. Y ponemos cuatro tornillos para poner ya la tapa. 0.9. 4.0.9. No apretamos mucho porque es todo plástico. ABS, como dicen los americanos. Vale, gente, ya tenemos otra tapa ahí puesta. ¿Veis? Ahí la tenemos. Con el led por este lado. Vale, gente, esta torre, en teoría, está acabada. Según el plano de aquí, del fascículo, nos está indicando el principio otra vez. Y no nos dice que vaya unido a esto. Así que esta torre, por fin, una torre hecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve módulos tiene. Vale, nueve módulos. De aquí hasta aquí. ¿Veis? Aquí es el comienzo del cambio. Vale, pues vamos a dejarla por aquí. Vamos a abrir el led. Quitemos sin que queden nudos, ¿vale? Vamos a ponerlo de la mejor manera posible y recta. Vale, y ahora cogemos la 0,3 y la llevamos casi al final. Y empezamos a unir otra vez como en el principio. Lo único que cogemos una 0,5, la vamos a poner aquí y lo único que la diferencia es que lleva unos tornillos más grandes, que son los 0,10. Dos tornillos y dos, cuatro. Cuatro tornillos 0,10 abajo. Vale, son estos de aquí. Los medianos, ¿vale? Tenemos grandes, pequeños y medianos. Pues los medianos son los 0,10. Ejercente, plástico, un plástico. Ahí tenemos dos puestos. Vamos a ponerle las 0,6, que son estas dos de aquí. Una y otra aquí. Y tapamos con la 0,5. Como es el inicio de la torre, por eso me ha chocado lo de los agujeros cónicos. Esto tiene que sobresalir seguramente. Como la otra torre. Lo he mirado y queda igual, así que todo bien. ¿Veis, gente? Así nos queda. Bueno, vamos a sacar el cable por aquí. Vale, y ahora vamos a poner la tapa. Pasamos el led por aquí también. Y dejamos 4 centímetros aproximadamente. Bueno, 4 centímetros hay que dejar para poner la pegatina. Pero tiene más holgura, ¿vale? Así que hoy me he traído el metro. Unos 4 centímetros en la pegatina. Vale, vamos a ponerla aquí. Pero habiendo la foto yo creo que es el doble. Así que dejemos unos 8 centímetros el cable. Ahí lo tenemos, B2. Y dejamos yo por la foto, ¿eh? ¿Veis? 8 centímetros aproximadamente. Para unir el cable ya aquí dentro. Vamos a meter el cable, gente. Ahora os lo enseño. Vale, gente. Ya lo tenemos puesto. Vamos a poner la tapa. Con 4 tornillos 0.9. Y un módulo que ya tenemos hecho. El primer módulo de la segunda torre, gente. Vale, aquí lo tenemos. Construido y finalizado. Vamos a por la base. Por la plataforma, mejor dicho. Bueno, bueno. La altura que tiene esto, gente. Si esto no se merece un like, un suscríbete, compártelo, activa la campanita. Mirad qué pasada. Bueno, gente. ¿Os acordáis de esta pegazo de plataforma, no? Bueno, pues esto va unido. Es como un puzzle, la verdad. Estas solapas de aquí, estos trozos altos, encajan justo aquí, en las esquinas. ¿Veis? Ahí. Aquí lo tenemos. A ver, que os lo ponga ahí. Para que lo veáis. Vamos a cortar los tornillos 0, 11. Hay que poner 3. Son los más grandes, ¿vale? Vale, pues tenemos que poner uno aquí. Uno aquí. Dos aquí. Y tres aquí. Uno, dos y tres. Mirad esto, gente. Mirad esto. Madre mía, qué flipe. Mirad qué pasada. No cabe ni en cámara. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, suscribíos, dar esos like, compartirlo, activar la campanita y no os perdáis esta maqueta tan espléndida. Tenemos la base por un lado, el primer módulo de la segunda torre por otro, y finalizada esta torre. ¿Vale, gente? Madre mía, qué pedazo de maqueta. Muy bien, gente, buen trabajo hoy. Ha sido muy satisfactorio. Y nos vemos en el próximo vídeo. Puños fuera. Hasta luego. Hasta luego.